Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es que era donde dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Tú me deraste el cuerpo caliente e infierno Pero me deraste el corazón fin de invierno Soñando que contigo te duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche que en la hora Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin mucha labia, sin mucha fotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Que la luna no superlice Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Hicimos cosas que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me lo pise Y me pongas serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Me han ilusionado Y ya me ha pasado Me han abandonado Y ya me ha pasado Me han dejado a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es que era donde dándole sin parar No se mueva a mí, no se mueva a mí No se mueva a mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Suena donde dándole sin parar No se mueva a mí Con esa hueva de mí Que yo me diría otra vez para Japón Papi que penita tú que maldición La paleta dulce azúcar y a algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y no me olvidarás de esta etapa Es un enredador pero una pantalla Saber que solo lo hago de leyenda Yo subo al cielo, yo sé si me salga Mis velitos son diablillos y es un ángel Nos hemos juzgado como si fuera toque Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntarías de ella, tú lo recolvaste Y ya hemos pasado, y me han ilusionado Y ya hemos pasado, y me han abandonado Y ya hemos pasado, viendo todo a mi lado Y ya hemos faltado Porque la noche, la noche fue Algo que no puedo explicar Estaba mirándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que no puedo explicar Estaba mirándole sin parar Encima de mí, yo encima de ti DJ, ¿quieres mí a hacer mire? DJ, Pablo Mix Los amigos del mix